Acá estoy esperándolas, acá estoy esperándolas, porque la verdad espero que estén todas ahí, porque si no yo no voy a estar sentada toda la mañana esperándolas. Bueno, tenés una banqueta, tenés una silla, tenés un sillón, tenés algo para sentarte, bueno, lo buscás embarazada, vamos a trabajar lo que es la fuerza de las piernas, palo de escoba, agarra el escobillón, no vas a limpiar todavía, ahora vas a apoyar el palo que me dio Eva, no Eva Luna, pero bueno, es nuestra Eva, nosotros siempre tenemos algo, un beso a Cato, que se mejore, Cato te extraño, vamos a trabajar sentadillas, fíjate que la abertura de las piernas está hacia afuera en diagonal, para que justamente la panza no moleste con los cuádriceps, ¿sí? Y para levantarte, siempre trata o de tener una silla adelante, no apoyes las manos en la rodilla, y vamos a comenzar subiendo, uno, dos, tres, ¡ay! Cada una va a buscar, según su entrenamiento, la profundidad, ¿sí? Vamos a trabajar, recordá, sosteniéndome de una silla o del palo de escoba, ¡ay! Cuando te levantás, tenés que ajustar aductor, glúteos, y la fuerza sale de abajo, no del impulso del torso, baja y busca, ¡ay! Ahí, ¿sí? Volvemos, bajamos, suave, volvemos a subir, recordá las piernas que no estén en esta posición, ahora estoy trabajando en una posición abierta, ¡ay! Voy a hacer sorteo porque hoy estoy generosa, porque es día lunes y es la semana del día del niño, así que atención, si estás participando, porque vienen, arranco con los premios, arranco, voy a arrancar con los premios, y te cuento que se sumó también Bar Olivia, Bar Olivia me ha dado, para, cenar para dos personas gratis, así que tú verás, atención a mi Instagram, porque es para dos personas y tengo dos invitaciones, y después me invitó a mí, Marilyn y a Paula, así que vamos a ir a visitar a Bar Olivia, subimos y ahora nos quedamos, que vamos a trabajar los brazos, ¡ay! Ahí, trabajalo, sentada, trata de trabajar mucho lo que es la espalda para que no te duela por el embarazo, ¿sí? Recordá, vas ahora a flexionar los codos, vamos cerrando la posición de las piernas, a donde la panza te lo permita, ahí, fuerza, fuerza, fuerza para que tenemos que sostener el bebé, quiero saber, me quiero enterar de que estar mandando mensajes para participar, porque se vienen unos premios, atención con las instituciones que estén por ahí en zonas alejadas sobre todo, va a haber algo para ustedes, si participan y dicen, cuentan la historia de qué se trata, la institución y fotos, mantengo, me voy a abrazar al palo y voy a intentar levantarme, recordá, si tenés un avanzado embarazo, piernas más abiertas, si no, de esta manera, derecha, ¿por qué? Yo te voy a mostrar de forma lateral, la espalda, ahí, derecha, voy hacia atrás, tomo aire y me impulso desde las piernas, ahí, yoga también es un buen ejercicio para las embarazadas, pilates mat, pilates en cama, natación, es ideal, ¿sí? caminar, bailar, subo ahí, ya están participando, ya tenemos, me parece, posibilidades de que en cualquier momento salga el ganador, ahí, si esta postura te cuesta con el palo acá, mirá, ahí, ahí se va, se va, pero mirá, yo quiero pensar, esa es mi vecina, una vecina mía me va a acercar para ver, hola, buenos días Karina, muy lindo el programa, me gustaría participar por alguno de los sorteos, regalame algo para mis hijos, la Fiona y se saquen la puerta diagonal de mi casa, no, no, qué increíble esta mujer, ganó, ganó la Fiona, ganó la Fiona con el, el Wilson, pueden creer que el Wilson, no se llama Wilson, pero ella le puso Wilson cualquiera, cualquiera, y ella le digo Fiona, es igual, Karina, ganaste Karina, así ya no me molestás más, mirá, entrada Karina, PM 2015, que hay muchos sorteos y mañana se van a ir muchos más, tejo con Mauricio, a ver que no vas a cocinar hoy Mauricio por el día lunes, y con los chicos de alto voltaje que también tienen premios, y tienen muchas cosas para divertirse, chau, hasta mañana, chau, 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 chau,